Hola, bienvenidos a otra entrega de Conectados con Anínoa. Mi nombre es Minela Burgos y tengo una cantante muy buena, una cantante católica y nos va a decir todas sus experiencias con ustedes. Edibert Peña, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias a Dios. Más que feliz, bendecida de esta invitación y poder compartir con ustedes a través de esta plataforma. Cuéntanos quién es Edibert Peña. Bueno, cuando hacen esa pregunta, bueno, Edibert Peña es una hija amada por Dios, como lo somos todos, llamada a servir al Señor a través del canto de ese don tan maravilloso, alabarle y glorificarle a Dios en todo momento. Y nada, sí me caracterizo como una servidora y una evangelizadora de la palabra de Dios a través de la música. Vemos que ganaste en primer lugar Mi Voz para Cristo 2019. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, una experiencia inolvidable y una experiencia también que luego de, pues, reconfirma de que he sido llamada a servir al Señor a través de la música, a través del canto. Y nada, de entregar este talento, no enterrarlo, o sea, no ocultarlo, sino sacarlo porque soy instrumento y es para dárselo al Señor y a los demás. Entonces, realmente esta experiencia fue increíble. También fue una confirmación del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, porque al decir que sí, me respaldó hasta, pues, obtener este premio de primer lugar, que fue realmente un premio para él. ¿Y cómo sabías que ese don era la música? ¿Cómo sabías que ese don era para ti? Bueno, pues, te cuento que desde muy pequeña sentí ese llamado, pues, cantando esa pasión también hacia la música. Tengo familias que cantan, o sea, que también eso viene de generación. Y comencé a cantar desde muy pequeña en coros de la iglesia. Mi mamá tenía un coro en nuestra parroquia. Y ahí, pues, comencé a cantar y a trabajar la voz, a educarla cada vez más. Y entonces, ahí fue cuando dije, bueno, Señor, de verdad, me has entregado este don y quiero dártelo a ti. Y una de las cosas también que me confirmó el don fue que cada vez que cantaba sentía la presencia del Espíritu Santo. Y era algo que yo decía, oye, mi señor, a través del canto de la música, como dice, oramos dos veces. Y yo sentía de que Dios estaba ahí, de que Él se manifestaba a través de esta hermosa oración que salía, pues, de mí cantando. ¿Y tienes producciones musicales? Sí, mi primer sencillo, bueno, producción, producción, así, pues, estamos trabajando en ella. Pero sí, mi primer sencillo salió en el 2020. Yo soy tu templo. Salió, pues, en plena pandemia. Estábamos en cuarentena. Y nada, pues, Dios permitió que esta oración llegara a muchos corazones. Y seguimos trabajando para la gloria y honra de Dios. Seguimos trabajando para que pueda salir mi segundo sencillo. Y así, entonces, trabajar en mi primera producción. Cuéntanos tu testimonio de cómo marcó la música a ti. O Dios a través de ti. Bueno, te cuento que es un testimonio fuerte porque, y de mucho amor, de mucha fidelidad de Dios. Realmente, el testimonio de la música es algo único, increíble. Bueno, a pesar de todas las cosas que el Señor ha hecho en mí. Y una de las, de, por ejemplo, mi testimonio más, así como más fuerte, es el mismo de poder ganar mi voz para Cristo. Porque, como te mencionaba, ya he cantado desde muy pequeña. He estado cantando, pero empecé también a cantar en música secular. A los 15 años, duré dos años cantando en música secular, en orquestas. Y este es un testimonio, desde ahí empieza todo. Porque es cuando el Señor a mí me llama, me saca de este mundo, de este medio, de la música secular. Y me dice, no, esto no es lo que quiero para ti. Lo que quiero para ti es que me glorifiques y lleves mi palabra. O sea, que el que escuche, pues yo pueda transformar vidas a través del canto. Y es cuando me saca de allí, donde realmente tuve muchísimas, muchísimas oportunidades. Oportunidades en el mundo secular, en la música secular. Y nada, o sea, más que feliz, más que contenta de que el Señor me haya llamado y que yo haya escuchado también ese llamado. Y es cuando entonces el Señor en el 2019 me lleva a Mi Voz para Cristo. Y ahí entonces obtengo este premio. Para cerrar, queremos que nos cante un canto de una canción favorita. Bueno, mi canción favorita, y así mismo también hubo un reto en Mi Voz para Cristo, de mi canción favorita. Y realmente ha sido y será mi canción favorita, Yo te amo, de Selinés Díaz, de nuestra hermana Selinés. Así es. Entonces voy a cantar un poquito del coro. Dice Yo te amo Con toda mi mente Con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Yo te amo Como jamás había amado Por sobre todas las cosas Te amo a ti, Señor Amén Esta es mi canción favorita Con ese escrito renovador terminamos esta entrevista Y espero que les haya gustado Gracias por estar atentos a Conectadas con Ani Noah Síguela a Iris Belpeña en Instagram Para que puedan seguir sus proyectos, sus canciones Apóyela Ella cantó muy bonita Con la gloria de Dios Y con este canto angelical terminamos esta entrevista Los queremos mucho Y Dios los bendiga Amén Gracias por estar atentos a Conectadas con Ani Noah Gracias por estar atentos a Conectadas con Ani Noah